2, 3 enganches, 2, 3 enganches, dale muchachos, metidito, dale, metidito, dale, metidito. Empezar bien muchachos, empezar bien. Salgando la pierna, dale. Ya, ya, dale, ya aquí, ya Hugo, ya adelante, dale, dale, dale. Capidito después, Maricalo, Sejo, Torres, Ingeniado. Dale, a veces transmitimos la facilidad, dale, transmitamos energía, dinámica, dale, dale, dale. Siento y distiendo, ¿no? Dale, 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 dale. Alciluato extendida. Vieron al pecho y distiendo, después extendida. Dale, ya, ya, con dita de pie, sin saltar. Eso, dale, ya, dale, 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 dale. Sin saltar. Dale, 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 dale. Al ronquecito los que están más afuera. Al chacol. No queda la desagrada. ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Cambio.